Ok, vamos a partir con la presentación de Esteban. Ok, primero voy a presentar a Esteban, probablemente todos lo conocen, pero de todas formas voy a hacer la introducción formal. Esteban Calvo es sociólogo del curso de la vida y epidemiólogo social y está interesado en procesos de envejecimiento positivo. Es director del CIS, profesor de epidemiología en la Universidad de Columbia e investigador del Robert N. Butler Columbia Aging Center. Es investigador principal de Calvo Lab, Laboratorio de Envejecimiento y Salud Poblacional. Es director del Núcleo Millenio en Sociomedicina y ha recibido premios del American Public Health Association, American Sociological Association, Gerontological Society of America y el Retirements Research Foundation. Sus publicaciones recientes analizan los efectos del trabajo y la jubilación en la salud, el impacto emocional del desempleo y la política previsional, y los determinantes culturales y estructurales de las reformas a la seguridad social y políticas de salud. Actualmente está involucrado en un proyecto de largo plazo que mide desde marcadores biológicos hasta contextos sociales, con el propósito último de comprender los patrones de consumo de alcohol y sus efectos en la salud cardiovascular y mortalidad de personas mayores en más de 20 países del mundo. De esto justamente es lo que hablará hoy en la exposición Tomar hasta morir, la pandemia invisible del consumo de alcohol en personas mayores. Investigaciones acerca del aumento del consumo de alcohol en personas mayores. Esteban, adelante. Muchas gracias. Gracias a ti Álvaro por la presentación. Y bueno, a todos les digo desde ya que yo cuando comparta mi presentación no veo el chat, pero por ahí por ir haciendo las preguntas, durante la presentación o al final, y Álvaro, Verónica, si ustedes ven que hay alguna que sea conveniente responder de inmediato, porque clarifique lo que estoy diciendo, me avisan nomás, porque yo les voy a compartir ahora mi pantalla, para que vayamos viendo aquí la presentación, que básicamente tiene que ver con una investigación que partí, y no hace mucho tiempo atrás, yo soy más o menos nuevo en el tema de consumo de alcohol, mi agenda tiene más que ver con envejecimiento, pero el consumo de alcohol es uno de los factores que sin duda tiene un efecto súper importante en el envejecimiento a lo largo de la vida. Y la motivación por meterme en este tema nace de un problema práctico y de un interés más teórico. El problema práctico tiene que ver con una idea que es súper popular, que es que tomar una copa de vino tinto al día es bueno para el corazón, en el fondo, que es el típico estudio que sale difundido en los medios de comunicación y que genera mucha tensión, y que por la naturaleza de su resultado tiene un tremendo impacto en la salud pública, o sea, si eso es cierto, como que legitima, e incluso podría llevar a profesionales de la salud a prescribir en el fondo, cuando tome una copita de vino tinto al día para mejorar su salud cardiovascular. Ahora hay muchas limitaciones en la evidencia que nos lleva a esta creencia, y creerla a ciegas puede tener consecuencias muy altas. Hoy día los costos del consumo de alcohol, dependiendo del país y quien los calcule, van del 1% al 12% del PIB. El consumo de alcohol en la población en general, no solo en personas mayores, explican los líderes, explican la carga de enfermedad y la mortalidad también. Pero como les contaba, la evidencia que existe, la evidencia tanto fisiológica como epidemiológica, tiene muchas limitaciones. Entonces, si uno toma una copa de vino tinto, efectivamente hay unos beneficios cardiometabólicos, que uno lo puede observar en el pulso, en la presión, en el colesterol, incluso en las hormonas, pero son en su mayoría efectos de corto plazo. Entonces hay una pregunta abierta de qué sucede en el largo plazo. Lo otro es que hay muchos estudios que uno, una y otra vez, encuentran que si clasificamos a la gente en abstemio, como los bebedores moderados o bebedores más frecuentes y intensivos y problemáticos, la salud y la sobrevida de los bebedores moderados suele ser mejor y más larga que la de los abstemios. No es correcto decir que ahí hay un beneficio causal del consumo de alcohol, porque pasan distintas cosas, especialmente en personas mayores. A edades avanzadas, aquellos que pueden tomar son de cierta manera los sobrevivientes, en el fondo, los que están más sanos. Se autoseleccionan los sanos. Entre los bebedores están las personas más sanas. Entonces hay un sesgo que le llamamos el sesgo del sobreviviente. Pero también está otro sesgo que se complementa con este, en el fondo, que es que aquellas personas que se enferman a lo largo de su vida, paran de tomar, dejan de tomar. Eso es lo que se conoce como el sesgo del abstemio enfermo. Entonces no es que está enfermo porque es abstemio, sino que es abstemio porque se enfermó. Y otro tema que complica bastante estos resultados que una y otra vez indican que el veedor moderado está mejor que el abstemio es que hay muchas diferencias entre grupos, en particular grupos de nivel socioeconómico. Entonces el veedor moderado tiene mejor salud y sobrevivir en muchos estudios que no son necesariamente causales, pero eso tiene que ver también con que tiene una mejor condición socioeconómica que los abstemios. También hay muchas limitaciones en los datos de esta evidencia. Hay muchos estudios con muestras pequeñas, muchos estudios transversales, y la literatura está más o menos dividida en un grupo de estudios que ocupa datos individuales de personas y otro grupo de estudios que ocupa datos agregados de ventas de alcohol en distintos países. Entonces no se han juntado estos tipos de fuentes de datos y por lo tanto se estudia lo que pasa con las personas o lo que pasa a nivel de los países, pero no lo que pasa con las personas dentro de los países. Y al final del día lo que encontramos son resultados que van cambiando mucho de un estudio a otro y esa variabilidad tiene que ver con los métodos que ocupan los estudios y considerar o no diferencias entre subgrupos, hombres, mujeres, distintos tipos de raza. También hay diferencias de un país a otro. Entonces cuando yo les digo que los moderados están mejor que los abstemios, hay veces que eso se encuentra para algunos subgrupos de la población en algunos países, pero no en todos. Y últimamente la evidencia más reciente con estudios cuasi-experimentales y ocupando bases de datos gigantescas con información administrativa de admisiones al sistema de salud, la conclusión es que no hay dosis sana de consumo de alcohol. En eso está un poquito la conversación hoy día, pero esto es una controversia un poquito que está en curso. Y entonces, pucha, yo enganché con esta idea básicamente porque es algo súper cercano a la vida de todos en el fondo. O sea, ¿hace bien o no tomar una copita de vino tinto al día para el corazón, para la sobreviva, etcétera? Pero también me interesó porque el consumo de alcohol en personas mayores es especialmente dañino. En parte vemos que las personas mayores están tomando más alcohol que nunca antes en la historia de la humanidad. Pero eso tiene que ver también con que hoy día las personas mayores están viviendo más y en mejor salud. Entonces pueden tomar más alcohol. Lo segundo es que el consumo de alcohol es particularmente dañino para las personas mayores relativa a los jóvenes por distintos aspectos que ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y también en el contexto de la pandemia, las consecuencias negativas del consumo de alcohol en personas mayores pueden ser todavía más nocivas. Entonces, ¿por qué les digo que el consumo puede ser más dañino? A medida que vamos envejeciendo. Primero porque cambia nuestra composición corporal, cambia el porcentaje de agua, de masa magra, también cambia el funcionamiento del hígado. Entonces, terminamos metabolizando el alcohol de peor manera a medida que envejecemos. Además, a medida que envejecemos, tenemos más enfermedades crónicas y empezamos a tomar más medicamentos. Muchos de estos medicamentos interactúan con el consumo de alcohol y tienen contraindicaciones. Aumenta el riesgo de caída, de accidentes de distinto tipo, de enfermedades de transmisión sexual. Y al final del día, ¿qué es lo que sucede? Las muertes por consumo de alcohol se concentran en las personas mayores. Entonces, es quizás un consumo que es especialmente dañino y especialmente preocupante en tiempos de pandemia. Aquí a la derecha les muestro un gráfico que fue hecho recientemente en abril de este año y la mayoría de las personas de 50 años más en Chile. Muestra que ha sufrido tensión de pareja dentro del hogar. En azulito dicen poco, perdón, en verde dicen algo, en negro bastante, en rojo mucho, y más de la mitad están diciendo aquí, hemos tenido tensión de pareja por las tareas del hogar. Casi el 70% dice, hemos tenido tensión por el cuidado de niños, por ejemplo, pueden ser hijos o nietos. Entonces, esa tensión, obviamente, muchas veces, hace que muchas personas se automediquen y consumen alcohol. Y el contexto en que se está produciendo ese consumo de alcohol ha cambiado mucho porque en más aislamiento, en el fondo. En este caso, son datos de pareja, pero muchas personas están tomando en completo aislamiento social o algunos en soledad. Si bien uno puede estar acompañado de alguien, igual uno se puede sentir solitario. En un contexto también en que muchas personas mayores están experimentando la pérdida de familiares, de amigos, de personas cercanas. Entonces, hay un factor estresante y súper importante. El sistema de salud está completamente saturado y el manejo y tratamiento de las comorbilidades está bastante atrasado. Entonces, todo hace que el consumo de alcohol en personas mayores, si siempre debiera requerir más atención que el de los jóvenes, es ahora especialmente preocupante en la pandemia. Entonces, eso es un poquito la motivación del problema práctico. Y ahí, yo digo, bueno, aquí hay una oportunidad de empezar a hacer un estudio que me permita jugar con datos y con teorías que a mí me interesan. Entonces, nos juntamos con un grupo de investigadores que yo les voy a mostrar hoy día son resultados que hemos obtenido con varios colegas dentro del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, colegas también en la Universidad de Colombia. Entonces, no son resultados solamente míos, sino de un grupo de investigación que nos propusimos estudiar los patrones de consumo que determina estos patrones, cómo son estos patrones de consumo y también las consecuencias del consumo de alcohol en personas mayores. Y para eso ocupamos una base de datos fantástica que tenemos con datos armonizados para cerca de 200.000 personas que tienen 50 años o más y viven en entre 20 y 25 países del mundo y han sido observados en repetidas ocasiones entre 1992 y el 2020 son los últimos datos que tenemos. No todos los países llegan hasta 1992 solo a Estados Unidos se va tan hacia atrás pero todos los países tenemos datos longitudinales que además nos permiten distinguir entre tipos de abstemios porque es súper distinto no haber tomado nunca en tu vida que haber llegado a los 50 años tomando y qué sé yo a los 60 dejar de tomar porque te enfermaste. Entonces hay un abstemio de toda la vida versus un abstemio de corto plazo en el fondo. Los datos también tienen marcadores biológicos pruebas de antropometría circunferencia de cintura etcétera pruebas de funcionamiento hacen que la gente camine sobre unos tubitos para medir la capacidad pulmonar y nos permiten por lo tanto meternos un poquito adentro del cuerpo de las personas tienen muestras de sangre muestras de saliva y obviamente nos permiten distinguir entre grupos dentro de la población hombre y mujer en nivel socioeconómico etcétera y comparar lo que está sucediendo en distintos países empíricamente y metodológicamente tenemos un desafío súper entretenido aquí pero también teóricamente lo que podemos hacer con este problema práctico inicial del consumo de alcohol en personas mayores en particular durante la pandemia es aplicar una mirada que a mí me gusta mucho y es la mirada del curso de vida la teoría del curso de la vida en el fondo que nos permite entender el consumo de alcohol como un proceso un proceso que es temporal que ocurre a lo largo del tiempo y multinivel que tenemos que observarlo a distintos niveles y esto es un poquito el resumen de esa mirada que es la mirada con que estudiamos casi todo lo que estudiamos desde nuestro laboratorio de investigación es una mirada espacio-temporal entonces si se fijan en este gráfico tenemos un eje vertical donde hay distintos niveles o espacios en el fondo tenemos células personas sociedades entonces agregado y desagregado y también tenemos tiempo desde el pasado hacia el futuro en el eje horizontal nosotros típicamente lo que hacemos es mirar procesos de envejecimiento que a nivel de la persona son entendidos como un proceso biográfico la gente nace se va desarrollando empieza a envejecer y llega un momento en que se muere el proceso de envejecimiento siempre es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo y si yo me voy adentro del cuerpo de las personas hay un proceso de desgaste celular de disfunción mitocondrial como ustedes lo quieran llamar pero eso es lo que están mirando los biólogos y a nivel agregado en las poblaciones en las sociedades completas el proceso de envejecimiento tiene que ver más bien con un cambio histórico en el que va aumentando la proporción de personas mayores disminuyendo la proporción de niños aumentando la expectativa de vida etcétera y no tiene un comienzo y un final tan claro como a nivel de la biografía o del desgaste en que comienza la vida y se termina la vida aquí van cambiando la proporción de personas mayores versus personas jóvenes la expectativa de vida etcétera y por más que cada dos años más o menos sale un paper en science diciendo que hay un límite biológico en la expectativa de vida humana dos años después sale un nuevo paper diciendo lo mismo pero eleva el límite que supuestamente tiene la vida por un asunto biológico entonces cada cierto año alguien nos dice no, biológicamente solamente podemos vivir a los cien hasta los cien un par de años después alguien llega y dice bueno, la verdad biológicamente podemos vivir hasta los ciento uno después hasta los ciento dos ciento tres y así van aumentando los estudios entonces no es tan claro que haya un límite todavía de cuánto podemos vivir entonces esta mirada general la podemos aplicar al consumo del alcohol ¿ya? y podemos entender la conducta de consumo como algo que realizan las personas las personas son las que beben o no alcohol y con distinta frecuencia en distinta cantidad ¿cierto? ese consumo se da dentro de un contexto social hay países que son más tolerantes con el consumo culturalmente tolerantes no sé hay países donde las mujeres no es aceptable por normas culturales que tomen o hay países donde hay muchos impuestos y a todo el mundo le sale muy caro tomar o hay países donde la regulación es muy laxa y se puede vender alcohol en cualquier lugar etcétera despacharlo a domicilio esa conducta de consumo entonces está inserta en un contexto social pero también se inscribe en el cuerpo humano en el fondo o sea aquí necesitamos metabolizar el alcohol el consumo de alcohol mismo genera ciertas consecuencias en el cuerpo ¿ya? la idea es estudiar este proceso de consumo de alcohol como algo que sucede a través del espacio y en múltiples a través del tiempo y en múltiples espacios en múltiples niveles ¿ya? entonces ocupando esta misma lógica si se fijan azul arriba verde al medio rojo abajo vamos generando un modelo de lo que queremos entender nosotros tenemos datos de personas de 50 años o más entonces los miramos como en la adultez y en la vejez ¿ya? y estamos interesados como les dije antes en entender los patrones de consumo de alcohol y sus consecuencias en las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad ¿ya? esa es la esencia de lo que queremos mirar que son fenómenos que ocurren a nivel de las personas ¿ya? son las personas las que beben son las personas las que se enferman y se mueren pero para entender eso necesitamos irnos atrás en el tiempo y ver en qué contexto país fueron creciendo estas personas había una edad en que podían legalmente empezar a beber ¿cómo fue la situación con sus padres dentro de su hogar? ¿se bebía o no alcohol? ¿qué nivel socioeconómico tenían? etcétera y también ¿con qué genética nacieron? hay personas que tienen o no algunos de estos genes que salen aquí abajo que influyen en nuestra capacidad para metabolizar el alcohol por lo tanto puede ser que el consumo de alcohol sea más habitual y más dañino en algunas personas y que en otras sea menos habitual y menos dañino dependiendo la presencia o ausencia de estos genes entonces para poder entender esta relación lo que hacemos es remontarnos a la infancia o la juventud ¿ya? pero no solamente estudiamos el consumo de alcohol a lo largo del tiempo sino que además tratamos de estudiarlo en múltiples niveles entonces de nuevo fíjense que está aquí el azul el verde y el rojo estamos mirando el contexto país estamos mirando el cuerpo humano y en el presente también en el fondo o sea estas personas las observamos en la adultez y la vejez y ahí podemos ver que cambios culturales y estructurales han ido experimentando los países en que ellos viven han habido reformas que por ejemplo suban los impuestos al alcohol o le pongan más regulaciones a la venta o a la publicidad también podemos ver otras conductas que tengan estas personas entonces consumen alcohol pero además podrían estar fumando tabaco ¿no es cierto? entonces fuman o no en conjunto con consumir alcohol y podemos ver los efectos que esta conducta tiene en las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad pero también podríamos ir a ver marcadores preclínicos que pueden cambiar antes de que llegue un doctor y diagnostique a estas personas con alguna enfermedad crónica ¿ya? ese es más o menos el modelo teórico por eso me interesó mucho este este problema práctico que tiene una componente teórico súper interesante de abordar y para lo cual tenemos datos buenísimos entonces como que me motivó mucho meterme en este tema sin haber sabido mucho del consumo alcohol empecé a investigarlo unos tres años atrás y les voy a contar ahora un poquito más de los datos que son los que nos permiten hacer las cosas entretenidas que van un poquito desde las células hasta las sociedades ¿ya? todos estos datos los sacamos de las encuestas que están aquí a la izquierda entonces hay alguna en Europa en Estados Unidos en México y en Chile los sacamos de la encuesta de protección social esa encuesta es así no tiene marcadores biológicos ahí nos quedamos cortos por ese lado en Chile todas estas encuestas son representativas de la población de personas mayores de cierta edad en Chile son 18 años el corte es mucho más bajo que en otros países pero el grupo de personas mayores que incluye es tan grande que funciona perfecto al final entonces tenemos mucho poder estadístico para analizar y los métodos de entrevista son más o menos parecidos lo que cambia es que alguna de estas encuestas como son representativas de una población pongan el caso de este share que es como en 20 países de Europa parten el primer año con cierta gente pero 5 años después esa gente ya no tiene 50 años más porque tiene 55 años más entonces si quieres seguir siendo representativo la población de 50 años más necesita una muestra de refresco gente que tenga entre 50 y 55 años y la mayoría de estas encuestas tienen una muestra de refresco pero no todas y lo que hemos ido haciendo esta encuesta la primera fue la de Estados Unidos el Health and Retirement Study y todas las otras han sido inspiradas en el Health and Retirement Study pero no son iguales incluso la encuesta de protección social sino que la toman como punto de partida y ahí van van incorporando algunas preguntas cambiando otras hay otras que no las hacen entonces hicimos un proceso de armonización súper grande de estos datos y a ver veo que hay una pregunta aquí ahí usted Verónica o Álvaro si hay alguna que sea importante de ir parándome me avisa entonces en este proceso de armonización aquí está por países estos son todos los países que tenemos tenemos los años en que fueron observados entonces les decía en Estados Unidos tenía 1992 pero ahí no pudimos armonizar el alcohol de la misma manera a lo largo del tiempo entonces terminamos tomando el año 1998 otros países parten mucho más tarde Chile parte en 2009 por ejemplo las olas anteriores no nos sirven etcétera y ahí vamos organizando una primera ronda todo lo que está en negro y una segunda ronda son los números que están al final que en la mayoría de los países llegamos hasta el año 2020 en algunos solo hasta el 2018 pero todas estas encuestas siguen entonces van a seguir recogiendo datos y si se fijan en la primera ronda de armonización es más o menos 6 años lo que estamos observando en la segunda ronda 10, 13 años etcétera entonces aquí pueden ver el promedio 6 años en promedio 13 años en promedio en la primera ronda de armonización fueron 180.000 personas las que armonizamos hoy día son como 250.000 y justamente porque van metiendo muestras de refresco nosotros seguimos a esta gente a lo largo del tiempo pero no envejecen tanto tomen el caso de Estados Unidos que tenemos una muestra en 1998 y otra en 2020 bueno aquí estamos comparando contra el 2014 sino contra la última armonización en promedio esa gente tiene 67 años pero entre la primera y la última ola envejeció la muestra solamente 1.7 años porque hay muestras de refresco entonces eso es lo que hace la diferencia en otros países en que todavía nosotros no teníamos los datos de la muestra de refresco como en México por ejemplo que la gente va envejeciendo pero también va envejeciendo la muestra todo esto es súper importante solamente para que entiendan la magnitud de los datos del desafío y qué es lo que podemos observar al final con estos datos o no lo que terminamos armando una base de datos longitudinal que tiene observaciones repetidas para la gente a lo largo del tiempo que andan desde las células hasta la sociedad entonces a nivel de la sociedad tenemos ya les dije 20 o más países y que podamos verlo a lo largo del tiempo en el fondo o sea serían como 260 países a lo largo del tiempo países años en el fondo entonces podemos ir viendo características de la macroeconomía de ese país de la demografía del sistema salud del sistema de protección social precios y regulación de alcohol metiéndonos en políticas de alcohol religión y valores culturales actitudes cuán justificable es tomar si las mujeres pueden o no tomar etcétera si vivirías cerca de un bebedor empedernío en tu vecindario o no como ver datos de violencia y de estabilidad social etcétera todo eso que sucede a nivel de los países y a lo largo del tiempo también podemos también ver lo que está sucediendo a nivel de las personas porque tenemos más o menos 200.000 personas y más o menos 1.200.000 personas años entonces ahí podemos ver esta relación entre consumo alcohol y enfermedades cardiovascular y mortalidad pero tenemos los típicos datos de las personas como características demográficas salud estilo de día trabajo relaciones sociales etcétera todo lo típico de las encuestas pero lo interesante es que además tenemos esta información que está aquí en rojito nuevamente la misma simbología tenemos marcadores biológicos tenemos antropometría tenemos distintas pruebas de funcionamiento y esto es muy entretenido o sea tener todos estos datos juntos con esta cantidad de países es bien inusual el primer resultado de este proyecto fue simplemente los datos armonizados en el fondo o sea cómo logramos tener una medida de consumo de alcohol armonizado y básicamente lo que hicimos fue generar cuatro variables la primera es la frecuencia con que la gente toma que es como días a la semana y eso es súper sencillo en el fondo en promedio cuántos días a la semana la gente toma eso va de 0 a 7 lo que fue más difícil fue armonizar la cantidad porque la cantidad que la gente toma depende de qué está tomando al final lo que a uno le interesa es cuántos gramos de etanol está tomando la gente no si se tomó un vaso porque un vaso de no sé de aperol de vino de cerveza o de whisky son cosas muy distintas ¿cierto? entonces necesitábamos llegar a una medida de tragos estándar ¿ya? que tuvieran más o menos la misma cantidad de gramos de etanol y aquí pueden ver las equivalencias en el fondo en centímetros cúbicos dependiendo del tipo de alcohol que se está tomando y lo ciertamente aquí la información es autorreportada ¿ya? entonces uno podría decir mira aquí podría haber algún problema y que sin duda los hay pero nosotros tenemos bastante confianza en este proceso de armonización porque cuando comparamos con la información oficial que reporta la Organización Mundial de la Salud que es información agregada para los países nosotros encontramos por ejemplo que la definición de ellos y nuestra de quién es un abstemio tiene una correlación de .86 que es bastante alta entonces eso nos da confianza en nuestro resultado y además existen estudios previos que comparan los autorreportes con las medidas que podrían decir que son como un estándar de comparación entonces el ALCO test que uno sopla o medidas de sangre u otros indicadores objetivos en el fondo podemos ver cuán correlacionadas están estas medidas y calcular la especificidad la sensitividad y van del 75 al 89% de sensitividad del 65 al 78% de especificidad o sea está funcionando bien nuestra medida y los autorreportes funcionan bien después nosotros lo que hicimos fue calcular bueno número de tragos estándar al día y también tenemos una medida que es como si las personas beben más de una cantidad de tragos estándar en una ocasión única en el fondo es la misma ocasión que es como en promedio no bebe mucho pero resulta que los sábados si beben mucho porque todos los sábados van de fiesta con toda esa información nosotros codificamos a la gente en cinco grupos que seguimos aquí estándares internacionales para clasificar a la gente entonces tenemos como a los heavy drinkers que tienen puntos de corte diferentes para hombres y mujeres según su tamaño en el fondo entonces tres tragos estándar al día o cinco más de cinco en una ocasión hacen que un hombre sea un heavy drinker más de dos al día para una mujer en promedio o de cuatro en una ocasión hacen que una mujer sea heavy drinker después los moderados no hacen binge drinking o sea en una ocasión no toman demasiado y en general toman con bastante frecuencia pero nunca con mucha cantidad entonces ahí están los cortes el ocasional básicamente toma con muy poca frecuencia no toma una vez al día toma menos de una vez al día y nunca hace un binge drink y después los abstemios los separamos en dos grupos los que hoy día son abstemios pero vivieron en el pasado entonces dejaron de tomar en algún momento o en algunos casos no estamos seguros si no vivieron en el pasado entonces los dejamos clasificados como abstemios hoy y después están aquellos que nunca vivieron o se tomaron como doce tragos en toda su vida y si no bueno no tenemos ni una evidencia de que hayan tomado en el pasado pero además los vemos por cuatro o más años en nuestro dato sin tomar entonces estamos bastante seguros de que nunca han tomado nada esto es perfecto pero como les decía funciona bastante bien los datos que han armonizado lo validamos ya sacamos varias publicaciones y esto es como se ven los datos aquí tenemos las tres variables este es el resultado en el fondo entonces aquí estamos graficando la frecuencia la cantidad estos son días de la semana estos son tragos estándar y después tenemos los tragos estándar que se toman al día y tenemos distintos grupos a la izquierda tenemos hombres a la derecha tenemos mujeres y tenemos aquí perdón los tipos de bebedores no están los abstemios porque obviamente no toman nada están los ocasionales los moderados y los géneros entonces pueden ver lo que uno espera o sea el bebor ocasional toma con muy poca frecuencia el bebor moderado en cambio toma con más frecuencia y el heavy toma todavía con más frecuencia misma historia para hombres y para mujeres la cantidad es muy bajita perdón muy bajita para ocasionales bastante baja para moderados pero mucho más alta para los heavy entonces de nuevo están viendo aquí que los datos funcionan y algo que es interesante es esta forma de acá si se fijan se concentran las personas en aquellos que toman los siete días y los que toman una vez nomás entonces cada vez que muevo la flecha se me cae entonces lo que pueden ver aquí es que muchos de estos son personas que están tomando todo el rato en alta cantidad pero otros son como veedores del fin de semana nomás que toman ocasionalmente pero toman en mucha cantidad entonces de nuevo funciona la información y lo que podemos hacer entonces es empezar a mirar qué está pasando en el consumo de alcohol de las personas mayores a lo largo del tiempo entonces aquí tenemos 21 países que tienen datos armonizados y tenemos de oscuro a más clarito desde heavy drinkers hasta los que no han tomado nunca en su vida y está Chile metido al medio y lo que pueden ver es que hay mucha variabilidad entre países eso es lo primero que es muy interesante después no es tan fácil observarlo pero si uno ve los números de estos gráficos en la mayoría de estos países las personas mayores están tomando más a lo largo de la historia entonces esto es consistente con otros estudios que ya están mostrando esto en otros países que la gente está tomando más que nunca antes en Estados Unidos por ejemplo han habido varios reportes de eso y ustedes pueden ver que en el gráfico la gente que nunca antes había tomado los abstemios que son el grupo más clarito va disminuyendo a lo largo del tiempo en Chile ya que estamos en Chile si fijan el grupo que sale como que nunca ha tomado se ve muy alto pero tenemos hartas razones bastantes razones para pensar que se está subestimando el consumo de alcohol en Chile no nos cambia a lo largo del tiempo pero si el consumo hay gente que no lo reporta y tenemos distintas teorías para esto y podemos corregirlo en el futuro porque lo hemos comparado con otras fuentes de investigación recuerden que estos datos vienen de la encuesta de protección social quizás la gente se confunde con la ficha de protección social y los beneficios que le pueden llegar entonces oculta su consumo pero si uno agarra la encuesta nacional de salud y ve lo que está pasando con la gente de 50 años o más es como el doble la gente que está tomando en Chile de lo que se observa en este gráfico pero la tendencia es más o menos la misma y este consumo es una conducta pero que es biopsicosocial y eso se observa muy bien en este gráfico que aquí tenemos cuatro líneas las líneas como punteadas tienen que ver con la frecuencia que toma la gente la línea negra tiene que ver con la cantidad que toma la gente entonces al tiro vemos dos patrones de consumo tenemos países como Francia o como Italia donde la gente toma con mucha frecuencia pero en cantidades bajas y tenemos otros patrones de consumo como el caso de Corea o México donde la gente toma mucha cantidad pero con poca frecuencia y eso habla de patrones culturales que son más bien sociales ahí está el componente social de este consumo pero también hay temas biológicos yo les contaba que a medida que uno envejece uno va empeorando en su capacidad de metabolizar el alcohol y ustedes lo que pueden ver aquí tenemos cuatro líneas porque las líneas negras son personas mayores de 65 años o sea de 65 más años y las líneas grises son de 50 a 64 y en general pueden ver que la cantidad o sea si miran la cantidad que está negra la cantidad que toma la gente más vieja suele ser más baja que la cantidad que es la línea gris que toma la gente que está entre 50 y 64 años entonces siempre la línea negra es lo que está más abajo piensen no sé por el caso de Inglaterra por ejemplo la línea negra sólida es lo que está más abajo que eso quiere decir que la gente de 50 a 64 años que es la línea negra sólida pero gris la que está gris perdón está un poquito más arriba la gente un poquito a medida que envejece va tomando menos eso es lo que estamos viendo y eso sucede consistentemente en la mayoría de los países justamente por este efecto biológico nuestros cambios en el cuerpo que hacen que cambiemos nuestros patrones de consumo y esto lo podemos ver con distintas cosas aquí está la prevalencia del consumo toma 0% de la población o 100% de la población para hombres y para mujeres hombres la línea negra continua y la mujer es la línea punteada y en la mayoría de los países los hombres toman más que las mujeres hay países más igualitarios como los países europeos en Chile esto en generaciones mayores muy distinto que en jóvenes entonces en esas generaciones era poco aceptable que las mujeres tomaran y en cambio los hombres tomaban mucho si se fijan a comienzos 2009 cerca del 80% de los hombres tomaban mientras que cerca del 20% de las mujeres mayores tomaban esa brecha de género se ha ido cerrando los hombres una proporción menor de los hombres toma en Chile y una proporción mayor de las mujeres toma en Chile esto porque las nuevas generaciones traen nuevos valores culturales aquí de nuevo se ve el tema cultural México Corea tienen características culturales machistas parecidas al de Chile otros países en Europa Alemania Suiza Suecia etcétera hombres y mujeres consumen lo mismo en prevalencia la cantidad de hombres y mujeres que consume es la misma podemos ver lo mismo en trago en estas unidades estándar al día para hombres y para mujeres y los hombres toman en mayor cantidad que las mujeres en la mayoría de los países donde la brecha de género son más importantes pero incluso en aquellos países más igualitarios en la prevalencia del consumo o sea la cantidad de mujeres que toman es la misma que los hombres pero dentro de aquellos que toman los hombres toman más que las mujeres incluso en Suiza en Suecia y en otros países en Alemania que les mencioné antes ¿ya? entonces aquí vemos cómo el consumo está inserto al final en un contexto social que tiende a ser más permisivo con los hombres en estas generaciones que con las mujeres y esto es una foto en un momento del tiempo que a mí me gusta poder posicionar en los países entonces ahí están los tragos estándar en distintos países yo no puedo ver donde el promedio mayor es en Inglaterra donde es menor en Israel y ahí hay temas hasta religiosos Chile de nuevo aparece muy abajo pero recuerden que estamos subestimando el consumo y aquí lo pueden ver por categorías en el fondo cómo se distribuyen en blanco los que nunca tomaron en gris clarito los que dejaron de tomar y después en negro al final de la escala están los que los heavy drinkers pero así como hay un contexto social este consumo está inscrito en la biología humana y aquí lo que estoy mostrando es cómo cambia el consumo a lo largo de la edad tenemos gente de 50-80 años eso es lo que ven ustedes en el eje horizontal para cada país y tenemos la prevalencia del consumo heavy del consumo en pedenio siempre me confundo de cómo llamar esto en español pero es los que superan este punto de corte en promedio o en una ocasión que les mostré al comienzo de la presentación entonces lo que uno espera es dado los cambios fisiológicos que pasan con el cuerpo humano a medida que uno envejece que uno pueda tomar cada vez menos y eso es lo que estamos viendo aquí si seguimos a la gente a lo largo del tiempo la línea va hacia abajo la prevalencia de heavy drinkers en la población va bajando entonces en algunos casos es súper radical en Inglaterra a los 50 años 3 de cada 10 personas de esa edad son clasificados como heavy drinkers a los 80 años es 1 de cada 10 los que siguen manteniendo ese patrón de consumo pero de nuevo este efecto biológico cambia mucho de un país a otro en Inglaterra la caída es súper grande también en otros países como Israel es súper plano porque nunca nadie toma mucho podemos ver lo mismo con las unidades estándar con los tragos estándar también hay una caída pero es menos notorio en algunos países en Estonia es súper marcado en Italia es súper plano por ejemplo y lo que es interesante es que podemos ver cómo estas trayectorias de consumo a lo largo de la edad van cambiando según las características de los países esto es lo que podemos hacer con nuestros datos entonces podemos graficar por ejemplo aquí a la izquierda las mismas trayectorias a lo largo de la edad a los 50 a los 80 años para el número de tragos estándar que está tomando la gente en dos contextos distintos el país que está en nuestra base de datos que tiene el máximo índice de desarrollo humano en la línea continua y el que tiene el mínimo índice de desarrollo humano en la línea continua y lo que podemos ver es que a los 50 años el consumo es más alto en aquellos países más desarrollados esto es igualando a la gente según sus características individuales entonces esto no tiene que ver con la composición de la gente con que la gente en los países desarrollados más sana etcétera hay algo en esos países desarrollados una característica agregada que hace que hace que la gente que vive ahí tome más que la gente que vive en países menos desarrollados puede ser las posibilidades de acceso lo normalizado que está a tomar lo cercano a la botillería quién sabe después viene la explicación pero tiene que ver el desarrollo del país con los patrones de consumo y a la derecha podemos ver como los precios del alcohol también explican el consumo entonces a los 50 años podemos ver que aquellos países con los precios más caros consumen menos eso es lo que uno ve aquí a los 50 años donde el precio es más alto obviamente la gente consume menos pero el precio empieza a importar menos después y llega un momento en que son prácticamente iguales como a los 80 años entonces ¿qué es lo que nos sugiere? esto no son datos causales pero aquí hay como sugerencia de estos datos que el consumo es potencialmente modificable y hay otros estudios que sugieren que los precios del alcohol efectivamente se pueden manipular de tal forma intervenir en la conducta de las personas entonces ahí vamos con nuestra agenda y ¿por qué es importante modificar a veces estos patrones de consumo? porque el consumo de alcohol está asociado a mortalidad y aquí lo que hacemos es seguir a la gente a lo largo del tiempo aquí hay como 11 años de seguimiento 4000 días creo que son estos unidades y podemos ver cómo la gente se va muriendo a lo largo del tiempo entonces al principio en el día cero el 100% de la gente está viva ¿cierto? en el día 4000 se ha muerto el 30 o el 40% de esta gente ahora las líneas tienen distintos colores porque estamos separando nuevos estos grupos de abstemios o grupos de bebedores ¿y qué es lo que podemos ver? volviendo a esta historia de que beber moderadamente hace bien o no por ejemplo vemos que aquí en los hombres beber moderadamente en la línea negra son los que efectivamente tienen más sobrevida ¿ya? mientras más arriba esté la línea quiere decir que menos gente se ha muerto que es mejor más arriba es mejor mientras más abajo más gente se ha muerto ¿ya? estos son datos descriptivos sin ajustar por nada ¿ya? entonces aparece este resultado ¿ya? y aparece independiente si los hombres fuman o no ¿ya? en las mujeres en cambio si fuman ¿ya? el beber moderadamente se va para abajo entonces pareciera que hay diferencias de grupos importantes y quién es el que está peor en la situación también va cambiando aquí es bien interesante que la gente que no ha tomado nunca es la que más se muere y aquí sucede que mucha de la gente que no ha tomado nunca no es que no lo haga por religión simplemente sino que muchos de ellos no lo hacen porque tienen problemas de salud ¿ya? entonces hay un tema que que de nuevo nosotros no lo habíamos visto y pensábamos que solamente los que dejaban de tomar eran los enfermos pero muchos de los que nunca han tomado en su día tienen ciertos perfiles que los hace más enfermos y esto es súper claro en estudios con ratones los ratones que son abstemios muchas veces tienen perfiles biológicos que los hacen más propensos a distintas enfermedades y a vivir menos ¿ya? lo interesante es que aquí cambian mucho los resultados de un grupo a otro y eso es importante porque después nosotros hacemos predicciones ajustamos los modelos y vemos tanta variedad de grupos que básicamente terminamos concluyendo que los efectos no son causales ¿ya? aquí tenemos más o menos la misma historia de seguir a la gente a lo largo del tiempo mientras más bajan más se van muriendo pero juntamos a los grupos y hacemos predicciones entonces tenemos por ejemplo con punto y con la línea más negra a los heavy drinkers que son hombres y que además son fumadores son los que más se mueren pero basta ser no fumador para morirse mucho menos y esos son los que están en la línea negra punteada en el fondo saltamos de aquí a acá ¿ya? y podemos ver que los moderados los bebedores moderados estos son este grupo todo este grupo arriba son hombres los bebedores moderados hombres fumadores están entre medio de estos dos grupos pero si dejan de fumar ahí hay un beneficio gigante de salud entonces eso es súper importante porque empezamos a ver muchas diferencias entre grupos y básicamente al final si volvemos un poquito para atrás volvemos a encontrar lo mismo que es que el beber moderadamente no le funciona a las mujeres que fuman ¿ya? ahí no está el beneficio entonces de nuevo no estamos haciendo causalidad aquí no tenemos ningún diseño que voy a experimentar pero ya estamos observando una validad que indica que aquí hay un problema con la inferencia ¿ya? dada la pandemia ha cambiado mucho el acceso al alcohol y algo que estamos haciendo en Estados Unidos es como codificar las políticas públicas mucho de esto ha pasado en Chile también se han cerrado los restaurantes se reabren los restaurantes se dictan aforos se permite o prohíbe el despacho a domicilio y el ir a buscar pedidos como a la vereda etcétera entonces nosotros fuimos codificando qué es lo que pasó en distintos estados dentro de Estados Unidos ¿ya? y esto es súper preliminar esto lo hizo un tesista en Estados Unidos pero básicamente lo que ve es que las ventas per cápita que ocurrieron entre abril del 2021 y agosto del 2021 que es cuando ya habían cuarentenas y regulación y cambio de regulación por la pandemia aumentaron las ventas en ese periodo de pandemia versus el periodo prepandemia que habría sido septiembre del 2020 a marzo del 2021 ¿ya? y eso incluso ajustando por estacionalidad pero entonces uno dice es ese aumento producto de la pandemia nos fuimos entonces a comparar al año 2017 al 2020 y no las ventas van aumentando consistentemente en años anteriores entonces ¿qué es lo que estamos concluyendo? es que los cambios en la regulación se neutralizaron en el fondo cerraron los restaurantes y los bares y eso hace que la gente consuma menos dictaron aforos eso hace que la gente consuma menos pero también facilitaron los pedidos los despachos y eso hace que la gente consuma más ¿ya? entonces básicamente en la pandemia lo que cambió no es la cantidad de las ventas sino el contexto en que la gente toma que es más de soledad aislamiento de colapso del sistema entonces no es la cantidad sino el contexto del consumo ¿ya? es un poco en que estamos y en la agenda de investigación lo que yo les he contado son estudios que están aquí y un poquito lo que estamos haciendo hoy es mirar ya medidas más biológicas que no me voy a tener aquí por tiempo para poder hablar de las preguntas que veo que ahí vayan pero aquí diferenciamos los distintos grupos con distintos marcadores biológicos de funcionamiento del riñón del hígado de colesterol en el cuerpo de azúcar en la sangre de velocidad con que caminan de índice de masa corporal de capacidad pulmonar de fuerza en el agarre y estamos empezando a explorar esta dimensión más como biológica del impacto del consumo pero lo que queremos seguir haciendo ahora son tres cosas fundamentalmente uno estimar causalidad con datos sobre políticas de precios y regulaciones que han cambiado mucho con la pandemia y nos ofrecen un contexto cuasi experimental para buscar estimaciones causales podemos modelar procesos longitudinales en otros países además de Estados Unidos que partimos con Estados Unidos porque hay un grupo importante allá y además estamos buscando colaboradores y financiamiento para estudiar más el tema de los biomarcadores de la genética la cognición y otros medios de funcionamiento así que con eso termino voy a responder preguntas ahí les dejo las redes sociales por si nos quieren seguir o páginas web si quieren buscar más información excelente muchas gracias Esteban hay sí efectivamente hay varias preguntas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas pero cualquiera de las dos voy a tratar de ir resumiendo las que las que están Sergio Peña pregunta hace tres preguntas ¿cuál sería la razón entonces bueno perdón voy a leer todo el comentario hola la primera pregunta los estudios sobre la relación entre mejoría de la salud por una copa de vino tinto no son concluyentes ¿cuál sería la razón entonces de este mito? pregunta la segunda pregunta ¿cómo se compatibiliza eso con la producción de vino? por ejemplo en los países productores como Chile Estados Unidos donde la producción da trabajo dice que mantiene a comunidades pequeñas por ejemplo que son productores de uva o de alcohol y la tercera pregunta ¿si es posible que el consumo de alcohol no solo el vino tenga alguna mejora en la depresión ya sea aumentándolo o afectando o aumentando el riesgo y sea particularmente para personas la razón del mito todavía está en discusión si es un mito o no lo que pasa es que yo creo que se aceptó como una verdad y se aceptó como una verdad al punto en que en Estados Unidos habían doctores que llegaban a recetar una copita de vino tinto al día y hoy día hay una controversia al respecto entonces no es un debate de zanjado y hay dos razones detrás de por qué hay una controversia una es metodológica que están todos estos sesgos que yo les decía el sesgo del sobreviviente el sesgo del sick-weater entonces cuantitativamente no es fácil estimar una relación causal aquí porque el consumo de alcohol no se distribuye aleatoriamente la gente que toma tiende a ser más sana tiende a tener más plata en la mayoría de los países esto cambia de un país a otro pero hay una segunda razón que es una razón como extra científica en el fondo que tiene que ver justamente con con la industria y la producción del vino etcétera en el fondo y también con los intereses de las personas o sea decir que tomar una copa de vino tinto al día hace bien para la salud es una idea popular en la industria y también en las personas o sea que rico que te digan que eso no te hace mal y que rico que haya evidencia que te permita vender algo que no está claro si te hace bien o mal entonces hay un tema que es como extra científico y es un resultado súper fácil de comunicar en los diarios también entonces ahí hay algo como de intereses industrias ideas etcétera y entonces tú dices ¿cómo se compatibiliza esto con la producción del vino? bueno pues básicamente hay que seguir investigándolo y yo creo que no hay que sobrevender la idea de que esto hace bien y cuando decimos que no hay una dosis sana de consumo de alcohol eso no necesariamente significa que hay una dosis terriblemente dañina sino que no hay un beneficio de ser de olor moderado eso es bien distinto entonces tampoco es como que hay evidencia que hoy día nos permita decir lo que dijimos con el tabaco en su momento que es que el tabaco definitivamente cualquier dosis es mala ¿ya? en alcohol estamos en otro en otra etapa de la evidencia y la discusión y es más bien no es claro que hay una dosis que sea buena ¿ya? pero que algo no tenga beneficio no necesariamente quiere decir que sea malo ¿ya? y la tercera pregunta es posible que el consumo de alcohol no solo vino tenga alguna mejor en la depresión o la aumenta también hay harto debate en el fondo o sea muchas veces hay cosas extra del consumo de alcohol que pueden tener efectos positivos cuando está asociado a una sociabilidad sana cosas del estilo pero en general aquí más bien hay efectos que se retroalimentan entonces la gente se deprime y empieza a tomar más o la gente está con problemas toma y termina más deprimido entonces yo diría en general la relación es más bien negativa en el fondo o sea no es como que hay un buen remedio tratamiento en el alcohol para la depresión perfecto muchas gracias pues Antonia Díaz Valdez pregunta como mencionaste evidencia y evidencia sobre un efecto negativo del alcohol en la salud en ese contexto y quizás considerando la idea de automedicación que mencionaste ¿cómo crees que el consumo en adultos mayores debiese tratarse a nivel de salud pública y qué costos crees que tendría no hacerlo? Sí yo creo que está súper bien empalmado con la pregunta anterior yo creo que los costos de no hacer nada son altísimos porque tiene un problema que está totalmente invisibilizado uno piensa en consumo de alcohol y se imagina jóvenes y jóvenes viviendo en un contexto súper gregario como en la fiesta y un contexto en que los efectos negativos del consumo no son sólo la salud sino que también son sociales como destrucción de la propiedad pública o crimen o cosas del estilo y yo creo que la conversación no va tanto por ahí donde está habiendo el aumento más importante en personas mayores que toman solas tranquilas en su hogar sin hacerle daño a nadie entonces invisibilizar esa realidad especialmente problemático para la salud pública porque si ese consumo se está dando en ese contexto yo creo que los efectos son particularmente dañinos ya el envejecimiento genera presiones fiscales gigante un envejecimiento poco saludable todavía más entonces lo que hay que ver ahí es abordar no sólo el consumo de alcohol sino yo siempre veo el consumo de alcohol al final es como lo que manifiesta un problema más de fondo entonces qué está pasando detrás qué ese consumo se está disparando y de nuevo siempre es importante distinguir entre lo que es un consumo moderado vocacional de un consumo excesivo y los dos están aumentando en distintos países incluso los trastornos asociados al consumo del alcohol en Estados Unidos hay un reporte que dice que han aumentado un 106% entonces por ahí es donde hay que pensar qué hacer al respecto Perfecto pues Filippo Solkowski pregunta cuando se habla de alcohol ¿se asimila a todas las bebidas que lo tienen o se diferencia entre por ejemplo aguardientes serpés apino destilado fermentado etcétera además de la equivalencia de gramos de alcohol además equivalencia en gramos de alcohol en algún tiempo Claro en la investigación en general hay estudios que lo diferencian y diferenciarlo es importante justamente por las razones que trae implícita la misma pregunta de Filippo en nuestra armonización no podemos llegar a una buena resolución en la separación de tipos de alcohol en distintos países entonces como que al final podemos hacer un buen trabajo llegando a esta medida de unidades de trago estándar que básicamente homologa la medida en gramos de alcohol pero ciertamente sabemos que en algunos países el consumo más prevalente es de vinos mientras que en otros de cerveza mientras que en otros de licores y eso es algo que podríamos tomar en cuenta en el futuro pero solamente podemos hacerlo a nivel agregado o sea podemos decir mira a nivel de las personas no sabemos en algunos casos en algunos casos si aquí el tema es cuando nos metemos dentro de un país un solo país muchas veces podemos tener más granularidad pero cuando empezamos a comparar países no siempre es tan comparable entonces nos pasa no sé porque las clasificaciones que son obvias en un país no son tan en otra o los tragos incluso hay algunos que no es tan fácil de armonizar entonces nosotros si estamos tratando los distintos tipos de alcohol como equivalente en cuanto su gramaje de etanol y sin considerar otras diferencias más allá de eso que pueden haber los polifenoles antioxidantes perfecto después aquí voy a saltar al otro chat dice Nicolás Montalva otra idea popular como la de tomar una copa al día es la idea de ganar o perder training en relación a la climatización o adquirir o perder tolerancia se entendió que a medida que envejecemos podemos tomar menos y quién podría dudarlo pero qué efectos tendría tendrá haber tenido una vida con alta exposición a esta capacidad de tomar la medida que tomo puedo tomar más claro yo creo que la la implicancia de ese consumo previo a lo largo de la vida son altísimas en el fondo no sólo como en la tolerancia que uno tiene cuando llega a ser persona mayor sino también en las consecuencias en el fondo es distinto ser un veedor de cualquier tipo a los 50 años si tu vida previa a los 50 años por ejemplo va a irnos a un caso extremo de un abstemio por religión que decidió tomar a los 50 cuando se fue a ir a un país donde era más permitido versus alguien que tomó muchísimo desde los 15 años todos los fines de semana y todos los días ahí puedo empezar a mirar a la gente a los 50 años y no sólo cambió su tolerancia sino que eso también fue dejando marca en sus cuerpos entonces es importantísimo considerar eso ahora algo interesante que es es que independiente de las trayectorias de consumo a lo largo de la vida existe harta evidencia que sugiere que es bien plástica la trayectoria de consumo después de los 50 años o sea mucha gente deja de tomar o empieza a tomar a la vez avanzada también hay un par de preguntas metodológicas voy a tratar de sintetizar las una que la dice la plantea José Cabezas que por qué se asume que en Chile hay subreporte y no en el resto de los países y otra que habla sobre si te puede estallar un poquito más sobre los marcadores que existirían sobre para terminar heavy drinking o la abstención los marcadores biológicos sí yo te diría que en general las prevalencias de consumo que nosotros estimamos cuando uno rankea los países desde el que tiene el consumo más prevalente al menos prevalente llegamos a una a un ranking muy similar al que llega la OMS con nuestra armonización de datos cuando uno mira la prevalencia exacta hay ciertas diferencias y una de esas diferencias más preocupantes es la del caso chileno la OMS reporta un mayor consumo que nuestro dato entonces nosotros ahí lo que hacemos es ir a mirar la encuesta nacional de salud y vemos que ahí también se reporta un mayor consumo entonces yo creo que hay dos razones de por qué nos fijamos en ese país más que en otro uno es porque la diferencia absoluta de la prevalencia que nosotros calculamos y otras fuentes con que la comparamos es más grande y dos porque somos chilenos entonces tenemos más acceso a fuentes comparativas no solo a los OMS en el fondo tenemos la encuesta nacional de salud y podemos ir y ver qué está sucediendo y entendemos también el contexto entonces sabemos que hay gente que se confunde con la encuesta de protección social y la ficha de protección social cosas de ese estilo ¿cuál era la segunda pregunta? se me fue esa era la primera Sí respecto a los marcadores biológicos relacionados al consumo de alcohol en particular el consumo riesgoso o el heavy drink ¿y cuál es la pregunta ahí en el fondo? Es que en la presentación mencionaste que 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 están explorando las posibilidades de Sí, sí, sí Sí, sí ahí estamos explorando básicamente a ver nosotros partimos mirando mortalidad que es como una variable bastante objetivable no perfectamente pero bastante porque muchos de estos países tienen registros administrativos de la muerte entonces uno llega a buscar al encuestado y después alguien te dice no, se murió y uno puede ir y ver si efectivamente existe un certificado de función en alguna parte esto no es así en todos los países entonces igual hay alguna posibilidad que alguien te diga se murió pero la verdad es que no luego miramos enfermedades crónicas que es un autorreporte al final usted ha sido diagnosticado alguna vez con entonces miramos por ejemplo enfermedades cardiovasculares ataques cardíacos infartos miramos también sintomatología depresiva se miden con escala en el fondo las dos últimas semanas usted se ha aceptado con cuánta frecuencia solo que le falta la energía etc y uno puede ocupar puntos de corte que hace esto comparativo y de ahí nos tratamos de mover a un tercer tipo de variables que tiene que ver con medidas objetivas que pueden preceder a enfermedades en el fondo o sea antes de que uno se muera y antes de que un doctor te diagnostique con una enfermedad pueden estar pasando ciertas cosas con tu cuerpo que hablan de un envejecimiento poco saludable entonces un grupo de estas variables tiene que ver con cómo está funcionando tu cuerpo en la palabra más de sentido común del funcionamiento o sea a qué velocidad caminas te cuesta no sentarte en una silla cuánto aire puedes expulsar de tus pulmones cuánta fuerza puedes imprimirle a algo que tú aprietas todos estos marcadores de funcionamiento nos hablan de un envejecimiento que es más biológico que precede a la mortalidad y a la enfermedad y que es mucho más preciso que la edad cronológica en el fondo porque mucha la gente a los 60 o 70 años es muy diferente una de otra pero en el fondo te dice mucho más de esa persona cuánto aire expulsa de su pulmón que cuánto que si tiene 60 o 70 años entonces un buen marcador del envejecimiento y también nos fuimos a otras pruebas que 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 son como marcadores del funcionamiento biológico pero que 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 se miran miden en la sangre entonces ahí miramos cosas como eh lípidos como glucosa eh como distintas proteínas que te hablan de inflamación o del funcionamiento del riñón o el hígado ahora hasta ahora hemos hecho un trabajo súper rudimentario en el sentido de que los datos que yo les mostré son armonizados entre países ocupando desviaciones estándar dentro del país específicas para cada sexo ¿ya? no son todos los países los que tienen esta medida Chile no está ahí ¿por qué seleccionamos estos marcadores? porque son los que tienen más disponibilidad en varios países ¿ya? pero queda mucho trabajo que hacer eso es lo que acabamos de partir haciendo o sea literalmente hace una o dos semanas tenemos esos datos armonizados por otros proyectos y recién lo estamos empezando a mirar pero la motivación es esa es irte a entender el envejecimiento cuando uno le pregunta a un demógrafo por envejecimiento te habla de mortalidad y de sobrevía en el fondo lo que yo quiero hacer es posponer cuando la gente se muere si uno le pregunta a un cientista social o alguien que está más mirando a las personas y no a las poblaciones completas te hablan un poquito de mejor calidad de vida etcétera pero en esa calidad de vida todavía es muy reciente empezar a mirar este tipo de indicadores como marcadores preclínicos al final que te avisan de cuando algo está empezando a fallar antes de que se note en una enfermedad uno puede compensarlo de distintas maneras es un poquito la etapa en que estamos super y las últimas dos Marlene Urrutia pregunta si tú crees que las políticas públicas de prevención de alcoholismo han tenido algún resultado en Chile te puedes tal vez decir algo y dejo plantear la última porque me tengo que ir que si tú crees que este tipo de estudios se pueden replicar en otras poblaciones en particular en población adolescente esto lo planteó Diego Palacios básicamente armonizar distintas fuentes de información para población adolescente respecto a las políticas públicas no yo no tengo una expertise particular en el caso chileno pero pero vamos a estar investigando eso en un núcleo milenio que Álvaro que estuvo ahora moderando toda esta conversación va a estar dirigiendo que tiene que ver con políticas de droga y yo sé que la evidencia internacional muestra que hay paquetes de medidas que en su conjunto son muy efectivas en modificar la conducta de consumo entonces la combinación de precio mínimo de alcohol con impuestos en particular parece ser muy efectiva si es que uno solamente hace impuestos lo que sucede es que muchas veces ese impuesto puede quedar oculto en el fondo y que se lo lleve el consumidor porque uno llega al supermercado y le pusieron el impuesto al pisco entonces el pisco está más caro pero el supermercado hizo el cálculo y la verdad lo que hace es mantener el precio del pisco subir un poquito la Coca-Cola te vende el combo y al final uno termina comprando más o menos lo mismo entonces como que está subsidiando el pisco con la Coca-Cola porque la compra es un paquete entonces el mercado se ajusta de esa manera los impuestos y por sí solo no son tan efectivos pero cuando van combinados con precios mínimos ahí sí son mucho más efectivos y hay evidencia en Escocia por ejemplo que ha funcionado muy bien el precio mínimo quiere decir que el pisco no puede valer menos de tanto por ejemplo también hay mucha regulación que tiene que ver con otras etapas de la vida y que potencialmente podrían seguir teniendo impacto a edades avanzadas pero la mínima de iniciación legal algo que se ha estudiado mucho el consumo perdón la regulación de la venta y la comercialización son otros aspectos que se han estudiado había una pregunta más y que la olvidé era de Chile y la otra ah Diego Palacios que preguntaba de si esto se puede hacer con adolescentes y totalmente sí se puede hacer con adolescentes ahora es un proyecto a largo plazo de estas armonizaciones y tienen una condición inicial que es que existan bases de datos que sean mínimamente comparables entre sí en este caso son comparables entre sí las bases de datos porque fueron inspiradas unas en otras y esa situación es bastante peculiar entonces si existe información que fue inspirada en una en otra perfecto ahí hay un buen terreno para intentar estas armonizaciones y sí eso es lo que se me ocurre por ahora ya estamos en el tiempo déjenme ver ya ahí están despidiéndose ya por los que tengan más preguntas ahí ya vieron los datos de contacto así que encantado de seguir conversando muchas gracias a todos por participar y ya estamos en la hora así que damos por terminar esta cátedra de Sociedad y Salud que es la última de este año así que nos vemos el 20-22 muchas gracias a todos gracias 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 gracias